En un accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en el sector conocido como Besote en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, perdió la vida una mujer. El siniestro se produjo tras la colisión entre el vehículo en el que se transportaba la víctima fatal y un tractocamión. En el hecho, varias personas resultaron heridas. Una mujer falleció la noche del domingo 1 de agosto al registrarse un accidente de tránsito en la Ruta del Sol en el sector conocido como Besote. Se trataría de un vehículo en el que viajaban varias personas, entre ellas menores de edad, el cual habría colisionado con un tractocamión en la carretera. Los ocupantes del vehículo lograron salir antes de que este se incinerara por completo. Sin embargo, una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital de Aguachica, donde falleció.